Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada sobre efectos neurológicos y alteraciones neuropsicológicas por COVID-19. Es una jornada que se ha organizado desde los estudios de ciencias de salud de la Universidad Huerta de Cataluña y desde el área de neuropsicología y neurociencia. Es una jornada que tiene un largo recorrido porque la pensamos en el 2020 cuando el conocimiento acerca de las secuelas neurológicas y neuropsicológicas era bastante limitado. Como podéis ver, el número de publicaciones en aquel entonces era poco y teníamos solo casos anecdóticos, etc. Y lo que hemos ganado hacer varios años después es que las publicaciones han triplicado tanto en neuropsicología como en neurología. Y bueno, no es solo COVID-19, pero también escucharéis a lo largo de las charlas COVID persistente y todas las secuelas asociadas. Si os interesa profundizar un poco con el tema de la literatura en neuropsicología, en neurología por COVID, aparte de la base de datos que todos conocemos de la literatura científica, os sugiero esta página web donde se recogen, por un lado, hay un database en el que podéis filtrar información por tipos de estudios, características, etc. Y también hacen como revisiones narrativas de las literaturas que salen cada algunas semanas. Y también hay una cuenta del Twitter asociada en la que van poniendo la literatura que va saliendo de temas relacionados sobre todo con ámbitos de neurología, neuropsiquiatría y neuropsicología. ¿Por qué nos hemos esperado dos años? Porque queríamos que esa jornada fuese presencial, básicamente. Entonces, por un lado, hemos ganado en conocimiento porque ahora sabemos más, sabemos más sobre el COVID persistente, pero queríamos que fuese como un punto de encuentro entre especialistas o personas que están trabajando en clínica y investigación en temas de COVID y alteraciones neurológicas y neuropsicológicas y que fuese como un intercambio también con el público. Os animo desde la primera charla en compartir experiencias, dudas, con todos los ponentes que pasarán hoy. Os hago un resumen del programa de hoy que está como, digamos, dividido en dos partes. La primera parte estará moderada por la doctora Elena Muñoz, que es profesora de la UOC y subdirectora del Programa Emergente y Competitividad y también es directora del Cognitive NeuroLab, que es el laboratorio que tenemos en Barcelona en el nuevo centro de investigación que se acaba de inaugurar en el 22 Arroba. Las primeras dos charlas serán la primera sobre síntomas neurológicos por la doctora Ana Chavarría y la segunda sobre alteraciones cerebrales por el doctor Jordi Matías. Haremos un break que estará justo aquí fuera de la sala sobre las 11 y media y después seguiremos con la segunda parte de tres charlas que estarán moderadas por la doctora Raquel Viejo, que es la directora del Máster Neuropsicología de la UOC y también investigadora del Cognitive NeuroLab. Y serán tres charlas, la primera de la doctora Maite Garulera sobre la sintomatología cognitiva asociada a la COVID. Yo os contaré unos datos de los estudios que hemos hecho en Barcelona sobre fatiga y la relación con otros síntomas. Y finalmente cerraremos esta segunda parte con una charla de la doctora Aida Suárez, que nos contará este estudio que está liderando en Reino Unido sobre el penutipaje del COVID cognitivo y la rehabilitación, que tanto queremos saber algo de cómo podemos ofrecer alternativas de intervención a personas por COVID. Y al final de las ponencias tendremos una mesa redonda en la que discutiremos un poco el futuro, pero si quedan algunas preguntas pendientes que no se han podido responder a lo largo de las ponencias las podéis hacer a los ponentes. A lo largo de la jornada será una crónica de las ponencias a través de la cuenta de Twitter de los estudios, que es arroba.woc.esalud. Y si queréis hacer algún tuit durante la jornada podéis utilizar el hashtag NeuroCovid. Recordaros que la sesión está grabada y cuando esté editada y lista se colgará en el canal YouTube de la UOC y os avisaremos por correo de todas formas. Quiero agradecer, antes de empezar, a vosotros por estar aquí, a todos los ponentes por haber aceptado nuestra invitación y a las personas que han participado de alguna forma en la organización de esta jornada, la doctora Elena Muñoz y a Raquel Viejo, que veréis presentando por aquí, del área de neuropsicología y neurociencia, y también a Iris Martí, que está por aquí, ahí en el fondo, que está en la oficina de coordinación y protocolo de la UOC, a Alba Pueyo, que se encargará en nuestra editora de contenidos, que hará el live tweeting durante la jornada, y finalmente a Patricia Noguera, que es realmente el motor de esta jornada, que nos ha ayudado a coordinarlo todo y a impulsar la jornada. Bueno, dicho esto, pasamos ya a las primeras ponencias y os dejo con la doctora Elena Muñoz, que moderará la primera sesión.